Esta es nuestra niñita Rocío ¿Cuántos años tiene? 9 ¿Cuándo va a cumplir 10? El 13 de septiembre Eso es ¿En qué curso va? En cuarto año básico ¿En cómo se llama su escuela? Colegio Acrópolis ¿Colegio? ¿Cómo? Colegio Acrópolis ¿En qué calle está? En Nonatocú parece ¿No es cierto? Se supone ¿Y esta comuna? ¿Cómo se llama esta comuna? ¿Se le olvidó? Sí ¿Puente? Ah, eso que yo lo confundí con otra cosa Otealto ¿Y cómo se llama este país? Chile ¿Y esta ciudad? ¿Ciudad? ¿Cómo se llama la ciudad? Eh, Santiago Sí Ah, en eso me confundí Sí ¿Y quién le enseñan a la escuela? Eh, me enseñan cosas ¿Cómo qué? Eh, como, eh, matemáticas o historia o algo de eso ¿Te enseñan números? Eh, pero eso ya no lo sé ¿Te enseñan letras? Ya me sé las letras A ver, si es cierto ¿Cuáles son las vocales? Vocales Es, pero me, 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 igual me confundí conmigo A, B, C, B, E, F, G, H, E, J, K, E, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, B, W, X, Y, Z ¡Qué bien! Eso se llama abecedario. ¿No es cierto? Sí. Hoy día estamos a... ¿En qué mes estamos hoy día? ¿Costubre? No. ¿Noviembre? No. ¿Enero? Sí. ¿No se acuerda? Diciembre. Ah, ¿se acordó? ¿Y en qué año estamos? En 2015. ¡Bien! ¿Ya paró? Ah. ¿Paró? ¿Qué? Paró de grabar. Ah, ya. Ahora le voy a sacar una foto, ¿ya?